Hola amigos, buenas tardes. Les saluda a su amigo Mario Esparza. Aquí son los más fuertes. Vamos a entrenar hoy la rutina de bíceps y tríceps. Vamos a empezar con barra olímpica de pie. Cuatro series por quince. Polea alta con mecates. Cuatro series de quince repeticiones. Vamos a hacer predicador con mancuernas para bíceps. Y copa con mancuerna para tríceps. Alternamos los cuatro ejercicios para trabajar con intensidad. Es importante en este ejercicio estar con los pies al altura en nuestros hombros separados. Y siempre con las piernas o rodillas un poquito semiflexionadas. Es importante eso. En este ejercicio es importante no mover los brazos. Solamente suba y baja el antebrazo. Llevamos puños hasta el pecho. Bajamos y abrimos. Extendemos con un segundo tensionando para tensionar bien los tríceps. En el ejercicio de curl con mancuernas en predicador hay que extender bien todos los antebrazos para sensaciones de que el bíceps se estire completamente cuidando nuestra articulación. Desde que estamos subiendo ya estamos tensionando bien el bíceps. Y en el copa con mancuerno o press francés a dos manos hay que cerrar los codos de acuerdo a la clavícula de cada persona. No es muy cerrado ni muy abierto. Es darle un poquito de juego al codo para que trabaje bien el tríceps. En este ejercicio podemos hacer un giro de muñeca hacia afuera para hacer mayor tensión en el bíceps y funcionar mejor. Recordemos llevar la barra a la barbilla para hacer una mayor tensión en los bíceps. Mantenerlo un segundo y controlamos la bajada estirando todo el bíceps hasta abajo. Recuerden controlar siempre el peso. Tomar un peso adecuado para que puedan controlar siempre el músculo que se está trabajando. En la contracción y al subir y al estirar el músculo. Siempre manteniendo la tensión en el músculo. Controlen bien el peso siempre. Bueno, seguimos aquí trabajando los bíceps y tríceps alternando los dos músculos. Aquí vamos a empezar ahora con tríceps. Vamos a hacer rompecráneos con mancuernas con los dos brazos al mismo tiempo. Me levanto enseguida sin descansar y sigo haciendo un curl de bíceps a dos manos. Manejaremos cuatro series de 12 a 15 repeticiones. Tendremos un lapso de descanso de dos minutos para después de esa tercera y cuarta serie sin descanso. Esto nos va a proporcionar mayor bombeo de sangre a los músculos y seguir trabajando con mucha intensidad. En el ejercicio de tríceps de rompecráneos tenemos que tratar de mantener el brazo inclinado hacia atrás. Si lo ponemos muy recto el peso va a caer aquí en el codo. Por eso tratamos de dejarlo inclinado un poquito hacia atrás para que el peso caiga en nuestro tríceps. Y en el tríceps de bíceps vamos a ir subiendo y vamos a ir girando la muñeca hacia afuera para trabajar todo lo que es la parte del bíceps y la parte izquierda que son los braquiales. Es importante entre cada serie y cada ejercicio que estemos realizando estirar el músculo que estemos trabajando. Recuerden eso, para evitar una contractura o una lesión muscular. Vamos a realizar un par de ejercicios más para cerrar nuestra sesión de bíceps y tríceps. Vamos a ir en una pole alta con barra recta, jalón invertido. Hay que subir la barra hasta el pecho sin mover nuestros brazos. Solamente el antebrazo es el que se va a mover extendiendo hacia abajo, no hacia atrás. Hay que hacer un movimiento recto de arriba hacia abajo. Vamos a sacar cuatro series de 15 a 20 repeticiones. Y lo vamos a alternar con soga o mecate en polea baja, de abajo hacia arriba. Y hay que abrir los antebrazos para hacer mayor tensión en nuestros bíceps. Bueno, listo amigos. Hemos terminado nuestra sesión de bíceps y tríceps. Espero que la hagan y les guste. Que se sientan bien trabajados. Recuerden que lo que importa es la intensidad. Y no menos importante, igual que el entrenamiento, terminamos de entrenar, nos tomamos nuestros aminoácidos, unos 10 gramos, unos 10 gramos de glutamina y nuestra habilidad de proteína y los héroes para recuperarnos rápidamente. Los esperamos aquí en General Solos Más Fuertes. Saludos, Mario Esparza.